Hola individuo, hoy te voy a enseñar cómo transmitir con tu mobile para plataformas como YouTube o Twitch desde tu Android. Y bueno gente, antes de proseguir me gustaría agregar que con este tutorial también es posible transmitir en Facebook. Listo individuos, ahora necesitaremos dos aplicaciones imprescindibles para hacer streaming desde nuestro celular. La primera es Streamlabs, la cual nos permitirá alojar el streaming en nuestro celular. La segunda es Floating Camera, la cual nos va a permitir hacer uso de nuestra cámara mientras estamos jugando. Y bueno gente, una vez descargadas las aplicaciones iremos a Floating Camera. Dentro de la interfaz encontraremos dos botones, uno verde y uno rojo. Claramente se nota la función de cada uno. El primero para abrir la cámara y el segundo para quitarla. Es muy importante dejar esta tercera opción activada para que cuando estemos jugando nos aparezca la opción en la barra de notificaciones de encender la cámara o apagarla. Más abajo encontraremos otras opciones en las cuales podemos cambiar de cámara, tanto trasera o frontal. La resolución de la cámara vamos a seleccionar la más alta posible. Después de ello encontraremos el tamaño que queremos a la hora de grabar. Entonces vamos a cambiar el tamaño, vamos a habilitar la cámara y verán que está mucho más grande. Ya si lo quiero hacer más pequeño, pues lo hago más pequeño. Importante activar esta opción de autorotación para que cada vez que tengamos que jugar, la cámara se adecue a la posición que tiene el teléfono. Si activan esta opción, se impedirá el hecho de que su celular se apague por tiempo de inactividad a la hora de jugar. Entonces esta opción me parece muy conveniente activarla. Y digamos que estos son todos los ajustes más o menos generales e importantes a tomar en cuenta a la hora de activar Floating Camera. Y bueno gente, ahora nos toca hablar sobre la interfaz de Streamlabs. Si presionamos este botón, se nos desplegará un menú de opciones, las cuales van a definir la calidad de nuestro director. Es importante dejarla en 720, yo les recomiendo dejarla en 720. Sin embargo, si tienen inconvenientes al dejarla en esa resolución, les recomiendo que utilicen 480. Pero yo, en lo posible, les recomiendo dejarla en 720 para ofrecer una muy buena calidad. El video bitrate será definido por su internet. Les recomiendo ahondar en este tema para que escojan el mejor de acuerdo de su internet. Sin embargo, si pueden escoger una calidad de entre 2500 y 1000, les recomiendo que la deje. Es una calidad promedio estable decente, se las recomiendo bastante. Al presionar este botón, Streamlabs empezará a grabar o a tomar su pantalla como el área que va a grabar. Yo no la activo porque estoy grabando la pantalla en mi celular, entonces se genera ahí un error, ¿ok? Presionando este botón, se verán los eventos que están sucediendo en este momento. Entonces, si hay personas hablando en el chat, como está aquí en esta imagen, que tengo acá, se verán todos los comentarios de las personas hablando y todo eso, o las personas que te estén siguiendo o viéndote en este momento. Presionando el último ícono, encontraremos una serie de herramientas, pues que la verdad no son tan importantes más que la última. En la última, podremos escoger el nombre de nuestro directo. Podemos escoger el juego, cuál estamos jugando o si cambiamos de plataforma, nos dará la opción de cambiar la descripción. Luego de eso, vamos a dirigirnos a las tres barras de acá. Allí encontraremos una serie de opciones, pero algunas no son tan relevantes. Sin embargo, hay algunas en las cuales vamos a ahondar. Vamos a ir a Editor. En Editor se van a establecer todas las ventanas, imágenes que queremos que aparezca en nuestro directo. Por ejemplo, yo tengo aquí mi logo. ¿Dónde puedo colocar esas widgets o ventanas o cómo puedo conseguir esas imágenes? Vamos a irnos aquí a la derecha. Vamos a darle al botón más. Aquí podemos añadir muchas cosas. Podemos añadir las widgets. Vamos a irnos a Streamlabs Widget. Y allí encontraremos las widgets. Ustedes las escogerán de acuerdo a lo que ustedes quieran. Aquí está el conteo de espectadores, la cantidad, metas de donaciones. Y para añadir imágenes, pueden hacerlo desde su dispositivo. Pueden añadir imágenes Streamlabs. Les ofrece una galería de marcos, de banners para que coloquen en su directo. Sin embargo, yo les recomiendo hacer los suyos a partir de programas de edición y eso. Finalmente, vamos a ir a la última opción. Y aquí se van a encontrar una serie de configuraciones las cuales no son tan importantes tomarlas en cuenta más que esta. Esta nos va a permitir cambiar de plataforma. Entonces, si quieres transmitir un día en Facebook, en Twitch, en YouTube, puedes hacerlo desde acá. Pero tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todos los ajustes y, por ejemplo, colocaste imágenes, colocaste el marco así como Dios lo tengo. Todos esos ajustes se borran cuando cambias de plataforma. Entonces, ten mucho cuidado. Y ahora vamos a ver cómo se ve el directo. Y bueno gente, ahora voy a empezar a grabar con otro dispositivo para que vean cómo le doy inicio al directo. Tocamos el cuadro que contiene una flecha. Presionamos en empezar o start now. Después de eso, habilitamos los eventos actuales. Y presionamos este botón, stream games. Y se dará inicio a todo nuestro proceso de grabación. Ahora volvemos al celular. Ya estamos en directo, ¿ok? Para los que se pregunten, pero hey, no estás en directo, esto es un video. Pues este video lo descargué, ¿sí? Pero en realidad sí estoy en directo. Entramos al Call of Duty. Está cargando. Desplegamos la barra de notificaciones. Y activamos la cámara. Y ya estamos en directo, chicos. ¿Listo? Y eso es todo nuestro proceso de grabarnos en directo. Ahora voy a grabar con mi celular. Este es el directo. Este es el dispositivo con el cual estoy haciendo el streaming. Y por este lado se ve el streaming. Este es mi PC, ¿ok? Entonces, ahí está chicos. Y bueno, chicos, eso sería todo. Como ven, aquí estamos jugando. Para los que digan, hey, pero no se puede jugar. Así es. Sí se puede jugar. Como ven, estoy aquí en la partida. El único conveniente es que se mueve un poco el celular. Pero también pueden utilizar un mando, ¿sí? Eso es otro video que si ustedes me sugieren hacerlo, claro que lo haré. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a ver si hacemos una kill. Y bueno, chicos, nos despedimos con esa kill. Quieren dejar su like, suscríbanse para más videos. Y hasta la próxima. Un besito rectal y hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias.